Hoy estamos con la comunidad, estamos muy motivados por la visita que tenemos del señor alcalde y toda su administración. Hoy estamos trabajando todos, yo veo que todo el mundo se está involucrando y eso es muy importante para nosotros. Estamos haciendo la placa huella que dirige hacia la escuelita. Esto que se está haciendo es muy importante porque los niños nos llegaban a la escuela bastante embarrados, entonces se le hizo la solicitud al señor alcalde y él gustosamente nos está colaborando y apoyando en esta placa huella. Son 210 metros de placa huella donde la comunidad también está aportando la mano de obra. Todos nos estamos involucrando en esta importante labor. Gracias, totalmente, dale las gracias. Gracias, él es un hombre que se pone sus botas y está hombro a hombro con nosotros. Eso hay que reconocerlo, de verdad.